Hola, mi nombre es Adrián y bienvenidos al quinto episodio de Algoritmo Sábado. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer las famosísimas carnes asadas fries en honor de nuestras fiestas chicanas del 5 de mayo. ¡Comencemos! Y para empezar a hacer nuestras carnes asadas fries, vamos a ocupar un buen marinado para nuestra carne. Vamos a ocupar un tercio de cilantro, un tercio de ramo de perejil, dos naranjas, tres dientes de ajo, sal y pimienta y aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echa un submarinado directamente a la carne. Se cubra bien para que le dé sabor. Unas tenazas para revolver la carne. Y deje marinar mínimo unas dos horas en el refrigerador. Miren nomás que bonito color de Algoritmo. Y para darle un toque especial a nuestras carnes asadas fries, vamos a hacer un chimichurri con aguacate. Lo que vamos a ocupar es chile seco molido, comino en polvo, orégano en polvo, un tercio de ramo de cilantro, un tercio de ramo de perejil, un limón, aguacate, cebolla morada, cuatro dientes de ajo, sal y pimienta y tu aceite. Música 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 Y ya que tengan su chimichurri molido, no se les olvide agregar este ingrediente que viene siendo vinagre blanco. Vamos a agregar aproximadamente una cucharada. Y esto va a hacer toda la diferencia en su chimichurri. Con su acidez va a hacer que resalten los ingredientes que ya tenemos integrados. Música Y ustedes estarán preguntando, Adrián, ¿qué es la salsa chimichurri? Es una salsa que proviene de Argentina que usualmente acompaña a los asados. Y por eso queda perfecto ya que estaremos usando carne asada para esta receta. Y para acompañar esta carne asada fries, también vamos a preparar una salsa bandera. Aunque aquí en los Estados Unidos le dicen pico de gallo. Vamos a acompañarle con su cebolla para no desperdiciar la que nos sobró del chimichurri. También agregaremos tomate, cilantro, sal y pimienta y un limón entero. Vamos a empezar a cortar esto. Música Música Y aquí tenemos nuestros sartenes ya precalentados con bastante aceite. Y de este lado vamos a poner la carne asada para que se vaya haciendo primero que las papas. Uff, está oliendo rico este marinado. Tengan cuidado al poner la carne, que ya que recuerden que este aceite está caliente. Y aquí haremos espacio para tres pedazos de carne. Uno, dos y ahí viene el tercero. Miren nomás, qué bonito color agarró el marinado. Siempre que vayan a poner papas en el sartén caliente, déjenlas caer de un bajo nivel. No las dejen caer desde muy alto, que les va a botar el aceite. Por ejemplo, voy a dejarlas caer de un nivel bajo y pueden ver como no me saltó el aceite. Vamos a revolver nuestras papas. En un minuto, hay que dejarlas así unos 4 minutos y volvemos a revisarlas. Así que después de unos 5 minutos, vamos a voltear nuestra carne. Se mira que está dorando perfectamente, como si fuera al carbón. A nuestras papas aún les faltan unos 4 minutos más. El momento perfecto para sacar tus papas es cuando se miran doradas y empiecen a flotar completamente en el aceite, como podemos verlo aquí en el video. Después de 4 minutos, ya se miran doradas y están flotando completamente. Y esta carne está a punto de salir y vamos a empezar a emplatar nuestras carnes asadas fries. Y también les tengo una sorpresa. Vamos a usar la salsa de queso que usamos para hacer nuestros macarrón con queso. Y si no saben cómo hacer esta salsa, por favor vean esta parte del video anterior para que puedan tener su salsa para nuestras fries. Y aquí podemos ver que ya empecé a sacar estas papas fritas y se miran doradas. Y aquí ya saqué nuestras papas y vamos a sazonarlas con sal y pimienta para darle un poco de sabor. Al igual que vamos a agregar nuestros quesos rallados para que se vayan derritiendo en nuestras papas. Tenemos dos tipos de queso que viene siendo parmesano y cheddar y nuestro mozzarella. ¡Eso ya se está mirando sabroso! Y ahora vamos a agregar nuestra salsa de queso. Miren, ¡uff! Se miran deliciosas. Y ahora vamos a empezar a cortar nuestra carne asada. La vamos a cortar en cubos para poder distribuirlas mejor sobre nuestras papas. Miren la carne, parece que acaba de salir de la parrilla. Se mira deliciosa. Ya que terminemos de cortar nuestra carne, vamos a poner nuestra salsa bandera o pico de gallo. Y póngale bastante. No tengan miedo, ya que esta salsa le va a dar mucho sabor a nuestras papas fritas. Miren, hay que distribuirlas bien para que le den sabor a todas las papas. Ahora es momento de agregar nuestra carne asada al plato. Miren nomás, hay que distribuirlas bien para que se mire el platillo bien balanceado con carne, con su salsa, con su queso, todo completo. Y no se les vaya a olvidar agregar nuestro toque especial, que viene siendo la salsa de chimichurri con aguacate. Ok, listo. Ok, miren como se está viendo este platillo. Esto lo puedo llamar unas carnes asada fries al estilo algo ritmo sabroso. Ahora sí, a probar estas carnes asadas fries. Me doy, me doy. Estas carnes asadas fries salieron riquísimas. Hagan like a este video, suscríbanse al canal y esperen más recetas. Adiós. Adiós.